Hola, buenas a Kikar, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a El Día. Ha llegado la hora, ha llegado la hora de esos multis que no nos van a salir ninguna animación decente porque están bugueados porque son personajes de 6 estrellas. Eso es de ahí. Tenemos ya todos los tickets para el banner, me he estado esperando unos días porque al fin y al cabo no me iba a importar mucho aquellos que fuesen free to play o que no tuviesen estas unidades subidas porque a eso no le pueden llevar algún tipo de ayuda para temas de alguna limpieza de contenido, training cave, alguna cosa de esas. Pero, pero, pero justamente a mí no me sirve ningún personaje. Obviamente me sirven dupes y os voy a decir de quiénes son los dupes. De Dianne. Ya está. O sea, que me salgan Diannes, por favor. Sé que me va a salir una Dianne aquí, pero de todos estos, Dianne es el único personaje que me falta 6 de 6. Al fin y al cabo, los jugadores de día 1, y más excusa, los jugadores de... que solemos, pues, gastar dinero en el juego, solemos tirar muchas multis y tal. Pues lo, por norma general, tenemos a todos estos personajes 6 de 6. Lo normal para alguien que lleva desde el día 1 del juego es tener Gouder, King, Merlin y Escanor 6 de 6. Quizás el Escanor no, pero los 3 de abajo justamente son personajes que se usan bastante, bastante el tema de PvP e incluso de PvE. Estos 3 de abajo, pues la verdad es que nadie se los sube. Yo, pues, con dupes que me han ido saliendo, porque el ban ha estado en varios banners, el Meliodas ha estado en varios banners, pues se han ido subiendo. En teoría digo que justamente los 3 de abajo no se utilizan y los 4 de arriba sí que se utilizan, a excepción de, pues bueno, Escanor Rojo, un poquito... o sea, se usa un poco menos, pero bueno, también tiene su tipo de cabida en lo que es el meta, ¿no? De hecho, me gustaría probar un equipito de Ludo Margaret con Escanor Rojo. Al fin y al cabo, Ludo Margaret permite que se vean unidades de esta índole, ¿no? Unidades pochillas, que se les suele llamar. Unidades que actualmente no merecen mucho la pena a la hora de jugarlas en PvP y demás. Y bueno, no me quiero soltar la animación, porque a lo mejor sale un texto en azul. Mira, texto en dorado, quizás esto es porque es animación DSR. Pero esto puede significar, nos gana, puede significar un SSR. Porque recordad que cuando son URs en el banner, suele salir la animación bugeada. No es como esta. Esquipeamos. Este banner está genial, porque te asegura personajes que la gente no se suele subir. El demo Meliodar Rojo, a día de hoy, no se sube. El Escanor sí, pero bueno, el Escanor, pues ya sabéis lo que es, ¿no? Apenas se utiliza, se utiliza elementos de PvE. Berlín sí, por ejemplo. El Gouder Rojo, obviamente, también se utiliza. Pero eso, te dan personajes a nivel máximo que, bueno, quieres o no, te pueden echar una mano, ¿no? El tema del ban, el tema de Dianne. Dianne, sobre todo, para algunos eventos está bastante, bastante guay. Y sacarla con dupes es una genialidad. Nada por aquí. Nada por allá. Maquillate, maquillate. Y tenemos un dupetito del modo asultivo. Es decir, del Meliodas Demonio. Que ya digo que no nos sirve para absolutamente nada. Vale, parece una animación interesante. Así que voy a dejarla a ver si se nos buguea la animación. Parece una animación interesante porque ha salido Barca, Hob, Skipper Rojo. Puede ser que salga aquí UR. Porque aquí ya no salen SSRs, aquí salen URs. ¡Ey! Ah, pues sí que podemos ganar, eh. Aunque sean SSRs. ¡Ojito! Ah, pues sí que podemos ganar. Yo pensaba que no podíamos ganar. ¡Skin! ¡Ah, Merlin! Bueno, está subida al nivel 90, así que no me preocupa en absoluto. Nos dan personajes bastante útiles. Nos dan al King Azul. O sea, nos dan personajes que, quieras o no, se van a utilizar cara a un futuro, ¿no? El King Azul, pues bueno, se puede llegar a utilizar algún otro equipito y demás. Y bueno, con el resto de personajes. Sin más. El Beliodas, Dianne y Panta. Tampoco es que os vaya a aportar mucho al tema del juego. Quizás un poquito de contenido de UV, pero un poco más. El Escanor, sí. El Escanor, bueno, está guay. Ah, pues miras. No, no están bugueadas. Yo he pensado que estaban bugueadas las animaciones. Como son URs, al fin y al cabo. Sube el personaje directamente al 80. 86 de 6. Qué poca broma. 6 Awakens. Pues poca broma con esto. ¡Dianne! ¡No! Un King y ahora otro King. King al cuadrado. En fin. Está guay, está guay este tipo de banners. Obviamente, a mí me hubiesen preferido... O sea, me hubiesen gustado más temas de personajes de parte 1. Porque la gente que llega jugando desde el día 1, quizás personajes de parte 1, rollo de Slayder y cosas así, no los tiene subidos al 80. Así que sería medianamente interesante que se metiera ese tipo de banners, ¿no? Lo metieron con Scanner de 1. La semana de antes de Scanner de 1, si no recuerdo mal. Así que bueno, no estaría de más volver a meter ese tipo de contenido. Vale. Siguiente. Tenemos al Gouder rojo. Gouder rojo que la verdad es un must. Es un must have. Lo tenéis que comprar de la coin, solo tenéis que comprar de tal, de cual, de lo que sea. Vamos a meter un skip que está en rojo, venga. Efectivamente. ¡Nada! Lo bueno de este banner. Cuando te sale una unidad, si ya tenías esa unidad, te van a dar un dupe y te van a subir el personaje a level 80. En el caso de que lo tenías, yo que sé, level 60 o algo así, pues se lo suben directamente al level 80 y se lo tenías con unos dos awakens. O bueno, pues te dan los seis. Ya está. Falta ir al superawaken, obviamente, pero bueno, son personajes que a la larga vais a utilizar. El king azul, pues de link a los Gouder, preferiblemente. El Gouder rojo lo vais a utilizar bastante. Hay ciertos personajes que, bueno, que merecen la pena destacar de aquí. Hablo cara a los free to play, ya digo. Esto cara... O sea, la free to play no, perdón. A los que hayan empezado hace poco. Los personajes os van a servir a largo plazo. De hecho, el Gouder rojo sí que os va a servir a largo plazo. A día de hoy se sigue utilizando en el PvP. Porque es bastante abusivo lo de sellar skills en área, ¿no? Se mete el rank a pasivismo y te sellar los skills en turno 1. Está bastante, bastante abusivo. Tiene un problema respecto al Gouder verde. Y es que el Gouder verde... Pues bueno... ¿Qué queréis hacerle? El Gouder verde, pues va mal. Volaría que el Gouder rojo le cambiase la pasiva. El Gouder verde va por razas. Tienes que llevar razas diferentes. El Gouder rojo podían hacerlo rollo... Raza de los rojos, ¿no? O algo así. La raza de los rojos. Atributo rojo, pues... Te da... Yo qué sé. En vez de más 7%, que es bastante... Te da hasta un máximo de un 20% de estadísticas ofensivas. Mira. Gouder... Y otro Gouder, ¿verdad? Madre mía, esto es... Gouder Inception. ¡Pum! Ah, no. Escanor. Mira, tío. El Gouder creo que ha salido antes. Bueno. Vamos a ver una Diane. Venga, una Diane. No, Diane. Diane. ¡Ay! Vámonos. Diane no la tengo. Último multi. Último multi donde nos van a dar a elegir un personaje que nosotros queramos. Así que yo voy a elegir por mi parte a Diane. Este personaje os lo van a dar al final de la multi, ¿vale? No está asegurado dentro de la multi. Está al final. Así que aquí puede salir un vacío como este. Y nos dan una Diane. Bastante guay el tema del banner. Dos Diane. La verdad que era el único personaje que no tenía 6 de 6 de aquí. Al fin y al cabo, repito, son personajes de Coinshop. Personajes que a la larga los vais a tener bastante subidos. Y bueno, vamos a buscarte por aquí, ¿no? Es un personaje que tampoco es que vayamos a utilizar mucho. De hecho, pideos que está en nivel 80 y toda la historia. Pero bueno, 4 de 6 está Diane, que es justamente lo que quería. Y el resto de dupes, pues la verdad es que se van un poco al FEM, ¿no? Como se diría en valenciano, en catalán. Se van un poco al cubo de la basura, ¿no? Para utilizarlo para el Superawaken 6 que está por venir. De hecho, de aquí al mes que viene Superawaken 6. Os recuerdo, guardar por lo menos 900... O sea, 900... 200 medallas de Superawaken. De esas del farmeo del portesol. Intentad guardarlas por lo menos para subir el nivel. Porque os piden 18 medallas en el caso de que no tengáis el personaje 66. De aquí a que vengan el Superawaken 6. Podéis ahorrar perfectamente esas 200. Nada, súper rapidito. Nada más. Hasta aquí el vídeo sobre los Summons a este banner. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.